Salida del sábado santo, una salida muy corriolera que transcurre por dos ríos San carlas con una subida primera bastante dura tipo baldoniana donde baldo disfruta lo demás sufrimos y tiramos para San Carlos, San Carlos pasamos por la urbanización esquivando y corroleando todo lo que se puede, entramos por detrás accedemos a la carretera y subimos a la torrasa del moro donde haremos el primera parada de descanso y realimentación algunos que llegan bastante desmejorados, otros tan frescos y algunos aprovechan para hacer ajustes técnicos en sus máquinas y sin dilación bajamos y haremos un Dragon Khan largo, no el más largo con la peculiaridad de un pinchazo de Juanca en un sitio estrecho donde nos adelantan los de Monbike y aquí se ve la mano experta de Jordi super maquina arreglando el pinchazo de la cube de Juanca en unos tiempos realmente cortos, es un maquina, es un maqui, baldo a lo suyo disfrutando como los demás y sin más comentarios, el efecto del doping es lo que tiene y los que lo grabamos también tenemos algún efecto y vemos las cosas un poco así como que dando vueltas, dando vueltas y seguimos para bingo, bajaremos hasta dos ríos y cogeremos la subida del cita, la segunda subida dura del día para enlazar unos corriols de la Dual Long por detrás no sin antes subir por el camino de Casa Viva donde habrá Baldo Pinchará, habremos un reagrupamiento y aprovecharemos para hacer unas cuantas fotos de rigor, unas fotos en las esculturas del señor Jaume Aburras, Juan da lo suyo algunos ponen escultura tras escultura para comparar, unos nos hacemos fotos, los otros nos las hacen algunos salen, algunos salen más feos, otros más bonicos y en fin, algunos van de sobraos, otros de normal como tiene que ser, una persona seria y efectivamente aquí tenemos al artista, el señor Ernest Burras de Casa Viva seguimos haciendo los curriols donde nos perderemos, algunos seguimos para matar hoy y otros caen en las redes en las redes de la montaña, esto es, vamos, te puedes esperar un pinchazo, un tropezón, una raíz pero caer en una red en plena montaña como que va a ser que no, vamos, hemos salido vivos de milagros para habernos matado, para habernos matado, esto es impresionante documento señor Juanca Baldo Jordi peleándose con la red, mientras el señor Salva toma documento gráfico para que quede constancia, porque esto se lo explicamos a alguien y no se lo creen, no se lo creen vamos, y ha salido la bici viva, Juanca vivo, el montaje por las manos del artista Jordi y esto es todo amigos, nos vemos en la próxima salida, no dejéis de visitar nuestro blog zonbtt.blogspot.com Los asistentes, como no, a esta super salida corriolera Baldo, Man, Juanca, Jordi, Juan Daniel, super simpático cachondo, Salva, Simó y el que os habla, Pau un saludo y ya os digo, también estamos en Facebook, Bruscat Grupo Zone BDD, un saludo